La Fundación es una linda iniciativa que empezamos hace 10 años y la verdad que sinceramente nunca pensé en crecer como lo hemos hecho en todos y recorrer todo lo que recorrimos. La verdad pasaron tantos años que uno fue aprendiendo de un montón de gente. Los chicos nos fueron enseñando también a nosotros y bueno desde ese momento estamos todos trabajando aquí en Pupi. Para unos 12, 13 años empezó a surgir esta idea de los Javier y en Paula y un grupo de colegas nos empezamos a juntar una vez por semana a darle forma, idea y ver de qué manera podíamos concretar lo que Javier y Paula deseaban. ¡Gracias! El día en la Fundación Pupi empieza muy tempranito, empieza a las 7 y media de la mañana. Hay una parte que viene a partir del mediodía que es la que atiende en forma directa a los chicos. Y otra parte que es la que se ocupa de la alimentación, de la limpieza o de la gestión. Estos sectores empiezan muy temprano, elaborando alimentos, elaborando tortas, meriendas, colaciones, trabajando en la limpieza de este centro que es muy, muy grande, son 900 metros y el equipo de gestión empezando a hacer los lazos y los puentes que nos permiten trabajar después con los chicos. Así que estamos todos trabajando desde muy temprano. Me dijo Gaby que Marta esta semana no está. Mi tarea es coordinar la institución. Hay un equipo pedagógico con sus coordinadores y hay un equipo de gestión institucional. Este equipo de gestión promueve acciones desde la afuera y se realizan dentro de la institución. Yo tengo en mi cargo el gabinete psicopedagógico. Atendemos integralmente a los chicos en cuanto a salud, recreación, estímulos y, sobre todo, bueno, el apoyo en las trayectorias escolares. Porque el riesgo es ser todopoderosas, es que nos ocupamos de los chicos, nos tenemos que ocupar de la casa, nos ocupamos del trabajo. Y tenemos que estar lindas, lindas, espléndidas todo el tiempo. Y esto es un esfuerzo muy grande. Pupi tiene aproximadamente 100 familias. Los beneficiarios directos son los niños. Esto empieza en Mamamor, las mamás embarazadas y los chicos de 45 días a 3 años. Mirá lo que es esa. Esa es una. Mirá la otra. Un personaje. Seguimos hasta los 13 años. Pueden conectarse a partir de ahí con el Centro Cultural Comunitario Madre Teresa de Calcuta, que está dentro o pertenece al edificio de Pupi, donde van a contar toda la familia y los chicos con una biblioteca que consta de un microcine, de una sala de informática y una sala de diversión. Y pueden conectarse con Murga, que son talleres abiertos, pueden conectarse con teatro y con un programa de fortalecimiento, que es el FINES, es un programa de terminalidad escolar, donde la mayoría de nuestras familias están terminando la secundaria. Eso nos enorgullece muchísimo. Toda la familia puede engancharse con algo y, si no, viene y lo sugiere. Y nosotros tratamos de armarlo. Yo llegué por unas amigas de mi mamá que le comentaron que había una fundación donde ayudaban a los chicos, que había mucho para hacer acá, como ajedrez, natación, que había comedor, apoyo escolar, había un poco de todo. A los cinco años entré a la fundación y aprendí un montón de cosas. Conocí muchas amistades, muchos chicos, un montón de lugares, conocí como Córdoba y aprendí deporte, un poco de todo. Me daba mucha motivación venir porque era un lugar lindo donde vos aprendías un montón de cosas. Como que te divertías mucho en la fundación, ¿viste? Accionamos en este barrio en remedios de escalada porque realmente en ese entonces no había jardines, así que los chicos estaban en la calle hasta los seis años. La fundación PUPI hiciera fuerza para que haya jardines. De hecho, se consiguió. O sea, todos los chicos están escolarizados. Empezamos a trabajar con la familia que tuviera más riesgo social, más vulnerable. Que no siempre lo da la pobreza, ¿no? Son familias que tienen violencia, abusos, bueno, vulnerables. Esas son las familias que están en PUPI. Sintéticamente, el proyecto Mamá Amor es el más joven, el más nuevito, hace seis años. En realidad, ustedes van a leer la frase que tienen acá. Son consignas afirmativas, pero ustedes lo que van a tener que ver es si esto que está afirmado en esta frase es real o no. Después de que sacan la conclusión de esta frase, intercambiamos la consigna con el otro grupo. Sacan la conclusión de la otra frase y después, a partir de ahí, hacemos un grupo en común para debatir las conclusiones a las que les llegamos. la idea del fortalecimiento de las mamás es un eje central. Por eso tenemos talleres semanales donde, al principio, proponíamos nosotros los temas. Y ahora ya llegamos a un punto que las mamis vienen y proponen ellas, porque siempre el objetivo es no solo trabajar el impacto de la fundación en los niños, sino en toda la familia. Y bueno, nosotros decimos lo, las mujeres siempre nos organizamos. que tener una profesión ayuda al progreso en el hogar, que no estaba bien la formación para nosotros. ¿Qué posibilidades, qué otras posibilidades tendríamos para que en la casa no dependa todo de nosotros? Vivimos todos en una casa, entonces compartimos los quehaceres para que no se haga tan pesado, porque nos pasa muy seguido. Es pesado. Uno está rumiando. Es así. Ella tenía 7 meses, la anoté, por un comentario de mi cuñada, que ella vino y anotó el nene también, que ahora está en la alternativa. A ella le, acá es a partir de los 6 meses, y bueno, ella entró justo. Le gustaba mucho la estimulación con los chicos, le gustaba jugar mucho, ver juguetes, libros, todas esas cosas que a los chicos cuando son chiquitos les interesan demasiado. Y bueno, a mí me gustaba mucho traerla para que ella vea y se relacione con chicos, ¿no? Y ver cómo ella reacciona. Mi vida era un desastre, porque no sabía para dónde arrancar. Esa es la verdad. Y después cuando, bueno, me vine a inscribir acá, salí de ahí, que estuvo muy bueno. Le ayuda mucho al nene, y bueno, y a mí también, porque tenemos un grupo de mamás, y los nenes a la mañana y nosotros a la tarde, y tenemos un grupo muy lindo. Me ayuda mucho, bueno, mi familia, a mí. Más o menos había, como era acá, que había profesionales que nos iban a ayudar en la crianza, en los límites, todas esas cosas que nos hacen falta a nosotras, más a mí, yo lo veía por ese lado más a mí, porque como ella era mi primera hija y yo era muy chica, necesitaba que alguien me guíe para poder ayudarla en el crecimiento de ella. Bueno, me pareció una buena idea venir a ver, me parece genial, no sé, buenísimo, me parece. Entonces, si una joven de un sector popular tiene el deseo de estudiar y recibe, no, no, vos te tenés que quedar en tu casa porque tenés que criar a tu hijo. Nosotros lo que trabajamos con ellas es que hay mujeres profesionales y no descuidan la crianza. Lo mismo, bueno, la cuestión del rol del hombre y de la sumisión de la mujer, y bueno, y ahí vamos avanzando en distintas temáticas. Y un poco que las mamás, algunas muy jovencitas, aprendan a jugar con sus chiquitos, porque a veces si uno no jugó en su infancia, no puede ser un jugador de niños, y el juego es el vehículo mayor para el aprendizaje. Porque no siempre, bueno, es posible sentarse a jugar con un niño o si uno tiene que salir a buscar la comida o a trabajar. Y nosotros, estando detrás de la familia para que los acompañen, logramos que, bueno, que al menos este grupo, que por supuesto no es todo, sino que somos un granito de arena, y al final logramos que vayan a la escuela, que haya otros jardines y que muchos papás puedan asistir. Esta fundación es muy cuidada por el barrio y por la comunidad. Hay familias que, de hecho, han estado en un programa y dijeron, bueno, ya nos vamos porque pudimos, tenemos trabajo, pero todavía hay muchos que siguen necesitando de la fundación. Tenemos el deporte como herramienta de inclusión. Trabajamos con un club, que es el Club Villegas de Remedios de Escalada, que nos presta su pileta climatizada, donde los chicos pueden ir a hacer natación. Inculcan valores, interactúan con los demás y, además, disfrutan, ¿sí? Porque les gusta jugar, les gusta practicar el deporte y me parece algo que está muy bueno, es interesante. Bueno, el objetivo fundamental es que los chicos en principio en el taller de escritura se expresen y que esa expresión después se transforme técnicamente en un producto que sería, pongamos, un cuento. Habíamos dicho que qué comida me gusta, qué bebida me gusta, qué olores, qué sabores, qué prendas de vestir me gustan, qué calzados. Dijimos que hay sueños que soñamos cuando dormimos, pero hay sueños que soñamos cuando estamos despiertos. O sea, qué queremos hacer para el futuro. Y qué recuerdos tenemos lindos de nuestro pasado. Eso nosotros vamos a ponerlo en el listado. Algunos chicos ya hicieron el texto y otros están con el listado. Pero bueno, los que están con el texto, desarrollenlo y lo vamos corrigiendo uno por uno. Tiene que ver básicamente con, en principio, crear un espacio de expresión de los chicos. Este es un espacio que tiende a romper los límites escolares, que no sea obligatorio. Y ese es mi rol, ¿no? De crear las condiciones para que ellos se sientan bien en el lugar. Es que los chicos incorporen valores, el hecho de interactuar con otra gente. Indirectamente, indirectamente, se le inculca, de alguna manera, el gesto de la técnica de la natación, sin que ellos lo sepan y jueguen. Y sigo pataleando. Y bueno, desde la fundación tratamos de incorporárselo. Trabajamos de manera conjunta, básicamente, con teatro en principio, para que ellos actúen en algunos diálogos en teatro. Las manos afuera de los bolsillos, los brazos al lado del cuerpo, camino y no camino en círculo, ¿vamos? Cuando dejo de tocar esto, se congela, el que se mueve sale. Ajedrez, natación, fútbol, de todo. Y vos elegías lo que más te gustaba hacer. Yo ya crecí en la fundación, me ofrecí como voluntario. Y ahora estoy ayudando a la fundación como ellos me ayudaron a mí. El año pasado realizamos un viaje con los chicos a Córdoba. Conviví mucho más tiempo con los chicos, me enteré más de las realidades. Y dije, bueno, la pucha, la verdad que está bueno poder ayudar a estos chicos a salir adelante. Saco el hombro, saco, llevo acá arriba, giro el otro hombro y después hago la abrazada. Dale. Muchas veces por ahí el comportamiento de los chicos no es el mejor. Pero la realidad es que los chicos vienen con un bagaje y una historia atrás que son bastante pesados. Unos más que otros, pero todos están acá por algo. Chicos, hey, José Luis. Vamos, dale. Dale. Y bueno, eso es lo que a vos te hace caer un poco en la realidad y tratar de comprenderlo a los chicos y te da fuerza para seguir dándole una mano. Vamos, con más alta, vamos. Un día llegué al colegio y mi mamá me hizo de comer milanesa con puré. Nosotros cuando empezamos el taller a principio del año, ellos escribían tres o cuatro líneas. Hoy están escribiendo una carilla y media casi. O sea, que ellos se largaron a escribir. Eso ya es fantástico, ¿no? Hemos logrado instalar la necesidad del estudio y es así que en este momento tenemos dos comisiones de terminalidad de secundario funcionando acá en la Biblioteca Popular. Este año están recibiendo su diploma de secundario unas 30 mamás de la fundación. Fue difícil convencerlas de que podían, pero ellas mismas se dieron cuenta que podían. Me atrapa Javi, lo dice Javi. La fundación se financia en su gran parte desde Italia. Ahí está Javier Zanetti, que es convocante. O sea, desde Italia todo el mundo está esperando poder colaborar con los chicos de Argentina. Yo tengo 20 entradas para las mamás. Y desde Argentina también hay empresas, organizaciones. No hay posibilidades de tener 20 más. Así como la comida, los útiles escolares son como el pan de cada día. Dale. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Chau, chau. Hasta luego. Yo a Javier lo conocí en un micro. Estaba llorando yo. Vino, me abrazó todo y me hizo cortar la cinta de la inauguración de la otra fundación. De ahí como que yo era el más pegado a él, ¿viste? Si bien el confío en nosotros, para nosotros es una responsabilidad muy grande decir que estamos en su fundación. Es una persona confiable que abre puertas porque es una imagen convocante, transparente y que trabaja también en la fundación. Desde afuera y cuando viene aquí, también aquí. Lo hago porque lo siento primero y porque creo que teniendo la posibilidad de poder ayudar y los chicos que son los que más sufren. Y sobre todo, donde el país lamentablemente carece de muchísimas cosas, creo que ellos necesitan una mano. Y bueno, en lo poco que puedo hacer, trato de suplantar todas estas cosas. El objetivo final es siempre que los niños, cada vez que yo venga de Italia, lo vea felices. Y que se sientan contentos de todo lo que tienen y sobre todo de que crezcan como personas de bien. Acá me enseñaron un montón de cosas que yo no conocía y ir descubriéndolas a ella con todas esas cosas que me enseñaron y que es un aprendizaje y me parece genial, no sé. Van cambiando al venir a pedirnos ayuda. Si vienen a pedir ayuda es porque quieren cambiar y quieren cambiar su entorno familiar y los beneficiarios van a ser siempre los chicos. Con que un chico venga y te dé un abrazo y te diga, profe, o te extrañé o no tengo ganas de jugar o de ir a la pileta, ya tiene el objetivo cumplido, digamos. Está muy bueno. A veces es medio difícil separarse de la fundación. Estar bien nosotros y fortalecidos nos permite seguir con la tarea. Pero además nosotros tenemos que recorrer el barrio y hacer la selección de las familias que van a ingresar. Porque siempre hay muchos pedidos. Eso es difícil porque uno querría decir a todos que sí, pero tampoco podemos tanto. Vos como que ya lo viviste a esto, ¿entendés? Y como que te da muchas ganas de venir a ayudar. Ojalá que aprovechen esta oportunidad que uno le está dando, ¿no? Vamos viendo cómo se van fortaleciendo, cómo los chicos van cambiando. Hace que se logre un vínculo casi de familiaridad entre esa mamá y nosotros. Estaremos mientras lo necesitemos. El día que realmente no necesitemos estar acompañando a estas familias, daremos por finalizado nuestro trabajo. La verdad que el trabajo que le hace la fundación en general, no solo yo, está muy bueno en cuanto a eso. Darle una oportunidad de poder el día de mañana hacer una carrera, pero tener una vida lo más ordenada posible. Pero la verdad que eso está bueno y es lo que me hace seguir acá. A mí lo que me motiva es que ellos empiecen a descubrir la escritura desde su interior. Soy Javier Zanetti, jugador del Inter de Milán. Y creo que hay que ayudar a los que más lo necesitan. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.